¿Cuántas moléculas hay en 0.746 gramos de agua? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar la tercera ley de Bogadro, ecuación que demostramos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha y en la descripción de este video. Sin embargo, esta ecuación es incompleta, porque me están dando la masa en gramos y lo que tengo acá son la cantidad de sustancia en moles. Así que lo que voy a hacer es reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar, apoyándome en la definición de masa molar para hacer el reemplazo. Dicho esto, ya tenemos la solución analítica para un problema de moléculas y masa. Lo único que hay que hacer es comenzar a reemplazar. La identidad de la sustancia en este caso es agua. El número de Bogadro lo voy a reemplazar con sus cuatro cifras significativas 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La masa dada son los 0.746 gramos. La masa molar la debemos calcular con información de la tabla periódica y la calculadora. Entonces, hay adicionalmente la fórmula molecular del agua, que como la conocemos de antemano es 1.008 del hidrógeno que se repite dos veces, más oxígeno que vale 16. El resultado, 18.02 a cuatro cifras significativas, en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional, el gramo que multiplica y el gramo que divide se cancela, al igual que mol que divide y mol que divide a una división. Por lo tanto, el resultado queda sin unidades, justo lo que esperamos del parámetro número de entidades. Así que, dimensionalmente, el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 6.022 por 10 elevado a la 23, muevo a la derecha por 0.746 divido 18.02. El resultado, a tres cifras significativas, va a ser 2.49. 3, el primer no significativo, es menor que 5, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. Así que será 2.49 por 10 elevado a la 22. Así que podemos interpretar que hay 2.49 por 10 elevado a la 22 moléculas de agua presentes en 0.746 gramos de dicha sustancia a tres cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!